Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Morte. En este video veremos cómo interpretar el pavilo y la mecha de las velas o veladoras. En capítulos anteriores, que diga, en videos anteriores, hemos visto cómo interpretar la flama y la cera de la vela y las veladoras. Además, en otro video hemos hablado ampliamente de cómo interpretar los vasos de las veladoras. Así que ahora, centrémonos en cómo interpretar la mecha o pavilo para tener un panorama más amplio de lo que las velas y veladoras nos pueden decir, ya sea si las pusimos para una petición o como una ofrenda o para un ritual. Antes de iniciar, vale la pena recordar que pase lo que pase con tu vela o veladora, no puedes dejar que tu fe dependa de ello, ni pensar que la Santa Muerte no acepta tu ofrenda o rechaza tu petición. Simplemente debes interpretar correctamente lo que las velas y veladoras te quieren decir. Los videos de los vasos de las veladoras y la interpretación de la flama y la cera te ayudarán a tener un contexto más amplio al respecto. Además, toma en cuenta que el material con que estén hechas las velas veladoras y el pavilo y la calidad de estos también afectarán en si se apaga o se deforma, etc. Dicho esto, comencemos. La interpretación de la mecha y el pavilo comienza desde que uno prende la vela o veladora. Si esta no prende después de tres intentos, esto quiere decir que hay malas energías a tu alrededor. Si es una veladora para un ritual, significa que no hay energía positiva para hacerlo. O si fue para una petición en específico, significa que hay muchas dificultades. En ambos casos, si no prende el tercer intento, debes desecharla y hacerte una limpia y prender otra igual. Siempre al prender una vela o veladora para una petición, debes doblar el pavilo o mecha ligeramente a la derecha, ya que al irse consumiendo, la petición se irá encaminando. Es decir, el pavilo se pondrá derecho. Si el pavilo se pone derecho de inmediato o en el transcurso mientras se consume, esto significa que la petición se realizará rápido y sin obstáculos o que el ritual será satisfactorio. En cambio, si el pavilo se enrosca o se dobla más, debemos tomar en cuenta hacia qué lado se dobla. Si se dobla hacia la izquierda, significa que la petición es complicada o que el ritual tendrá dificultades y se deberá de hacer uno nuevo. En caso de que sea una ofrenda, anuncia energía negativa a tu alrededor, por lo que debes hacerte una limpia. En caso de que el pavilo se doble o se enrosque a la derecha, es una señal positiva. Tanto si es para un ritual o si es para una petición o es como una ofrenda. Si en el pavilo se forman nudos o bolas, esto es un indicativo de energía negativa. Tanto en el caso del ritual o petición, si esto sucede en una veladora de ofrenda, significa que está absorbiendo la energía negativa a tu alrededor. Si al terminar de consumirse se deshacen las bolas o nudos, será una buena señal. De lo contrario, se recomienda poner otra más. Si la mecha o el pavilo se dividen en dos, pueden ser varias cosas, dependiendo del ritual o de la petición. Por ejemplo, puede denotar dudas en lo que se pide o que se te presentarán varias opciones para lograr tus objetivos o que estarás ante una encrucijada importante. Esto ya lo tendrás que interpretar tú acorde a tu petición y tu situación. En todo caso, también se recomienda poner otra veladora o vela. Ahora hablemos del tamaño de la mecha. En este caso, el tamaño de la mecha sí importa. Por ejemplo, si minutos después de prender la veladora, se hace una mecha alta o de tamaño normal, esto quiere decir que hay buenas energías en tu hogar o alrededor tuyo. Cosa contraria si la mecha se hace muy cortita, a punto de que la flama no tiene espacio para crecer. De ser así, deberás volver a poner otra veladora. Si aparece uno o más puntos de luz en el pavilo, esto es una respuesta positiva a tu petición o ritual. Si se trata de una veladora de ofrenda, anuncia prosperidad y éxito. En ocasiones también se da la aparición de formas en la punta de la mecha, y estas serán positivas o negativas, acorde a su apariencia. Por ejemplo, un corazón te hablará de temas de felicidad, un trébol de suerte. En cambio, si se forman figuras puntiagudas, habla de problemas, enfrentamientos, rivalidades, dificultades, peleas, etc. En el caso de que se aparezca un rostro o una figura humana, te estaría indicando de que esa persona te está haciendo mal, o que una persona con esas características se aparecerá en tu vida. El sentido negativo positivo de esto dependerá del motivo por el que pusiste tu veladora o tu vela. Esto fue a grandes rasgos cómo interpretar el pabilo o mecha de tu vela o tu veladora. Se pueden presentar más casos que no están aquí, pero esto es una generalidad. Recordemos que cada caso va a ser diferente, por lo que deberás consultar a algún experto. Gracias por ver este video y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones.